¡Hola! Soy Elba Suritas. Elba Suritas, ¿lo pillas? Vengo del futuro y soy la huella que vas a dejar en el mundo dentro de unos años. Estoy aquí para avisarte de que debes influenciar a más gente sobre la contaminación y el problema que eso conlleva. La posibilidad del fin del mundo está cada vez más cerca y hay pruebas de ello. Los animales no viven en buenas condiciones. El calentamiento global provoca la desaparición de diferentes paisajes. Tu propia salud corre peligro. Quizá hoy no te des cuenta, pero esta, nuestra casa común, está a punto de derrumbarse y todo aquello que amas y conoces dejará de existir y ya no habrá marcha atrás. Por eso hay que poner la solución ahora. ¡Confío en ti! ¿Y tú qué huella dejas? No desperdiciaremos folios. Reciclaremos y reutilizaremos. Utilizaremos menos plásticos. Usaré medios de transporte público. Cerraremos el grifo cuando nos enjabonemos. Cuando nos lavemos los dientes. Utilizaremos más el transporte público.